Música Hoy morrán, morrán de él, que existe en el mundo Y siempre la mamá, y a la mamá que me quiere bien Me resta solo una cosa que te diré Y yo te quiero bien, un bien grande así Y yo te quiero bien, un bien grande así Y yo te quiero bien, un bien grande así Se c'erano i tuoni ed avevo paura Mille modi di voler bene Y yo te quiero bien, un bien grande así Y yo te quiero bien, un bien grande así Y yo te quiero bien, un bien grande así Y yo te quiero bien, un bien grande así ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!